Mi trabajo en CICITEL se desarrolla en el área de la calidad de la carne. Aquí analizamos y estudiamos la calidad de la carne y de sus productos cárnicos. Podemos trabajar desde productos frescos hasta curados e incluso elaborados. Concretamente mi contrato va ligado a tecnología NIRS. Aquí es donde se apoya principalmente mi tesis doctoral. Con esta herramienta podemos clasificar variables cualitativas como pueden ser cuánto tiempo lleva un producto almacenado bien en refrigeración o en congelación o qué etiqueta comercial la engloba. Etiqueta negra, roja, verde o blanca y así identificar un fraude comercial que pueda haber. De la misma manera se puede clasificar variables cuantitativas. Cuánta grasa o cuánta proteína puede tener la muestra que estamos estudiando o cuánto de oxidada está esta grasa o esta proteína. Desde mi experiencia académica he podido comprobar cómo cada vez hay más alumnas en carreras destinadas a la ciencia y la investigación. En cuanto a mi experiencia profesional he podido ver cómo hay un número muy similar de investigadoras frente a investigadores. Todas las medidas que se que vayan destinadas a igualar estas diferencias entre hombres y mujeres siempre van a ser bienvenidas y es por eso que desde Cifitex ya se implantó el año pasado un plan de igualdad e intenta buscar estos objetivos. El taller que impartí iba principalmente sobre el etiquetado de los productos alimentarios. El objetivo que buscábamos con este taller era que los niños fuesen capaces de identificar todo aquello que nos dice un envase, es decir, saber interpretar una lista de ingredientes, una tabla nutricional y sobre todo identificar aquellos alimentos que pueden producir alergias o intolerancias a los niños. Esto lo quisimos hacer porque en productos que generalmente van destinados a niños que no son muy saludables como pueden ser cereales de desayuno o bollería industrial suelen llevar tipografías muy llamativas con dibujos que les llaman la atención y al final ellos deciden escoger estas opciones. De esta manera enseñamos a los niños identificar qué productos son o no muy saludables. Además hoy en día las alergias y las la sociedad y ellos necesitan saber qué productos pueden hacerle daño o no.